...y bueno, tenemos la profesión de un talento verano y sano. Es correcto, yo quiero agradecer a mi compañero Felipe Campos por este día, por estar juntos aquí conduciendo este gran foro y es momento de presentar a Country. Recibámosla con un fuerte aplauso, querido amor. ¡En flor, que sea la verdad! ¡Como estamos! ¡Feliz, señora Belga! ¡Country! ¡Country! ¡Ven, por acá! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Vente! ¡Oye! ¡Dime, dime que se quiten, dime que se quiten de ahí, dime! ¡Eh! ¡Usted ha unido! ¡Eh, eh, eh! ¡Allá! ¡Jove, come! ¡Jove, quiten su bala aquí! ¡Eh! ¡Gracias! 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 a mi amigo también hay toda la gente que está llevando al vivo así que suéltame el segundo tema papi venga una mano arriba suéltame hermano oye dice venga como dice vamos vamos todos juntos se han sentido luchando por los ciudades sentimos acobados y como digo todos ya saben de detrás que es lo de ellos que es la respuesta vamos todos juntos se han sentido luchando por los ciudades sentimos acobados ven 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 vamos sigamos cargando de más duros el pecho de mujeres por un caso de futuro el acame fue Se llevó la hora, una presidencia y un campano de la hora. Cuando dicen niños, que cuando son del río, no hay que llevar piedras ni de todo el conocido. Viene de la mano, el llano de la cruz, como unidos todos, solo Santa Cruz. ¡Bravo! 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 ¡De lado a lado! ¡De lado a lado! ¡De lado a lado! ¡De lado a lado! ¡Ya saben que es el río! ¡Echo deseo! ¡Eba la respuesta! ¡Eba la respuesta! ¡Démele! ¡Esa es la respuesta! ¡Démele! 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 ¡Del agua, al lado! ¡Bien, carlos! ¡Country! ¡Country! ¡Démele! ¡Bravo! ¡Woooh! ¡Country, country! ¡Country! En mi cósula, a casa del estadio. Yo me vas a soñar, mis manos a marcar. En todo momento, sin ningún derecho. ¡Country! ¡Country! En mi cósula, en la casa del estadio. Estamos en vivo. ¡Estamos en vivo, en mi country! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Aye, aye, aye! ¡Está en vivo, está en vivo! ¡Hey! ¿Cómo dice? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!